Fue una reunión muy esperada porque hace mucho tiempo que estamos los vecinos tratando de acercarle nuestra opinión. Nosotros creemos un poco que lo esencial y por donde transcurrió incluso la reunión es en poder contar otra mirada que es muy distinta a la mirada de las instituciones y de los directamente involucrados con relación a la aplicación de agrotóxicos o de agroquímicos, de fitosanitarios, como le quieran decir. Nosotros decimos agrotóxicos porque desde la medicina se estudia desde la toxicología. Entonces, en general pudimos hablar de lo fundamental que nos parece a nosotros que es el eje conductor de todo lo que tendríamos que cinchar un poco como pueblo, como sociedad que es poder llevar a más distancia las aplicaciones de donde hay gente viviendo. Y esto va incluso contra el sentido común de muchos que usan estos productos que dicen que no hacen nada o que si se manejan bien, está todo bien, se puede fumigar en frente tuyo. De alguna manera nosotros, por eso es nuestra voz ahí, es una voz distinta. Para conseguir el derecho a que esta voz se sienta, hay que pelearla y hay que empezar a hablar y hay que empezar a discutirla. Y nosotros entendemos que desde muchos lugares se siga hablando de estas buenas prácticas, se siga diciendo que con eso está todo bien, pero también sabemos y de hecho trabajamos en conjunto con un sector de la ciencia que está tratando de discutir esa noción. Y los derechos se hacen así, se conquistan. Si las leyes, hoy escuchaba decir que están todos permitidos, claro que están todos permitidos. El glifosato está permitido, pero está cambiando de categoría. Y hasta hace 10 años no era considerado cancerígeno y hoy es probable cancerígeno. Entonces, así como va la ciencia, nosotros tenemos que acompañar para tener más derechos. Estamos rodeados de campo y somos una isla. El viento nos trae todo, nos trae suelo con partículas de productos y son distintos productos. Es un cóctel, entonces estamos a la merced y somos un poquito bichos de experimento, de experimentación, porque no sabemos qué puede hacernos a la salud ese combo de químicos. Así que 300 metros es poquísimo, pero lo tenemos. Entonces, y eso significa que no pueden estar a cero metros. Nosotros como comunidad, Trenkelaunken ha ganado los 300 metros contra todo un marketing, una manera de vender y de pensar los agroquímicos que dicen que a cero metros no pasa nada. Bueno, la comunidad de Trenkelaunken está un poquito más allá y hay que, de alguna manera hay que afirmarse en ese paso ya dado para poder dar al siguiente. Pensamos, bueno, ¿por qué no miramos entre los vecinos dónde ha crecido la ciudad, dónde han crecido los pueblitos, cómo ha cambiado nuestro territorio en relación a desde 2013 hasta acá? Porque hay lugares muy fáciles como la ampliación urbana, que no estaba directamente o casi no estaba. Entonces ahora es muy fácil identificar que ahí hay un montón de gente muy expuesta. Pero hay muchos otros lugares. Entonces nosotros lo que le estamos pidiendo a los vecinos desde la página, y agradezco esta pregunta para poder decirles, que si ustedes viven en una zona que está muy pegadita al campo y ustedes ven que hay olor o que hay máquinas, cuéntenos dónde está, cómo va creciendo el barrio de cada uno, sobre todo los barrios que están en la periferia o fueron creciendo en este transcurrir. Que nosotros vamos a hacer un pequeño mapita y vamos a ir entonces con el territorio hoy a ver cómo podemos avanzar en esto.